Cámara lenta cambia la mirada de nuestro planeta Y no ventas tus escuetas, respuestas de libreta y fiesta No restan, molestan, protestan, no lo ves tan malo Agradezco a la organización por darnos esta mención Esto es un ejemplo de que no hay excusas cuando se usa en el arte el corazón Un joven no puede ser el futuro si los adultos nos ponemos duros para acompañarlos en un presente cargado de contradicción En un sistema patriarcal que disfraza con máscara, casca, la cara de la discriminación Todos fuimos esos pibes y esas pibas con iniciativas frunciendo el seño Hoy cumplimos un sueño en esta ocasión Más que un trofeo a mejor canción Usemos esos spray de graffiti para escribir que Uruguay quiere más igualdad e inclusión No teman a la discusión, a la otra opinión No portemos un grano de arena para que la escena no pida condena y cadena de nada Sirve pedir más prisión Yo prefiero combatir por supuesto, por más presupuesto en la educación Gracias por su atención Queremos apoyar a la dirección de cultura que está en conflicto en este momento A la dirección de cultura que necesita el apoyo más que nunca Porque sin ellos nosotros no podríamos estar acá Ninguno de los músicos uruguayos en este momento Vamos arriba a la dirección de cultura ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Como nuestro planeta!